El presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció este viernes en la conferencia mañanera tras superar por tercera vez al COVID-19. Un avión supersónico de combate ruso explotó en pleno vuelo. La aeronave se incendió de forma repentina y cayó en picada sobre territorio ruso. El exalcalde de Benito Juárez, Christian Von Rurich, fue vinculado a proceso para enfrentar el delito de uso ilegal de atribuciones, por el caso conocido como cartel inmobiliario. El piloto mexicano Checo Pérez arrancará tercero en el Gran Premio de Azerbaiyán, tras una intensa clasificación que sostuvo con Max Verstappen y Charles Leclerc. Entre jaloneos, vituperios y la tribuna tomada, la sesión en el Senado acabó sin acuerdos para designar al aspirante del INAE, Ricardo Salgado Perrillat.